El tercer volumen del proyecto llamado Los Documentos de José Smith fue presentado a comienzo de este mes en una conferencia de prensa en la Biblioteca de la Historia de la Iglesia. Junto a la primera y la segunda parte de este volumen, se presentan fotos de la piedra del vidente que José Smith usó para traducir el libro de Mormón. La construcción de templos continúa progresando. El evento de puertas abiertas del Templo de la Ciudad de México continuará hasta el 5 de septiembre y la dedicación será el domingo 13 de septiembre. Hay dos templos más que ya anunciaron la fecha de su palabra inicial. El Templo de Tucson, Arizona y el de Concepción, Chile comenzarán el 17 de octubre. El Templo de México estuvo en renovación por dos años y fue el primero en el país. Además, es el más grande de Latinoamérica y su estructura está inspirada en la cultura maya. El Templo de Concepción será el segundo en Chile y fue anunciado por el presidente Thomas S. Monson en la Conferencia General de octubre del 2009. Y este ha sido tu Minuto Mormón de la Semana. Asegúrate de darle un me gusta al video y suscríbete a nuestro canal. Para leer más sobre estas historias, visita mormonsub.org. Gracias y que tengan una buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!